Si te pido un beso, ven dámelo, no sé qué estás pensando Llevo tiempo intentando, mami esto está mirando Sabes que tu corazón conmigo te hace bomba Sabes que esa viva está buscando de mi bamba No hay pruebas de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo pisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito